¡Ah! ¡A la rastra! ¡Cállate! ¡Ramita! ¡Oh! ¡Vaya! Nah, eso no daba miedo. Aunque esta historia necesita villanos. ¿Y qué tienen de malo los cuervos? ¿Son aterradores? ¿Tirillas? ¡No! Necesitamos algo nuevo. Algo malvado del mundo de los túos. Algo... como esto. ¡Mira cómo caen! Eso le dará un giro desagradable a la historia. ¿Y cómo se llaman exactamente? Pedacitos. Unas cosas horribles. Uf, si que se está armando la marimorena. Parece que esta gente necesita vuestra ayuda. No te quiero decir con él, chaca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin mi ayuda, estos páramos serían imposibles. Esos pájaros ventosos te enviarán al helecho a trompicones. Pero, ¿y si el tú pudiera desatar un vendaval en el cielo y un cépiro en el suelo? Sí, eso te ayudaría a abrirte paso. Pero un viento tormentoso necesita unas nubes tormentosas. Sí, ahora sopla, vuela y derriba. ¡Vamos! 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 No llores la pérdida de la llave. Esas baratijas no son necesarias cuando tienes un amigo tan poderoso como el Shuri ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Estás de broma? El viento no sirve contra esos cuervos Sí, sí Pero ahora el tú puede entrar por la fuerza en el granero Y encontrar algo que ahuyente a esos cuervos de una vez por todas Si ese es tu plan, más vale que te des prisa Esos cuervos están nerviosos Ya sabes lo que dicen No hay nada peor que un cuervo furioso Ya sabes lo que dicen ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?